Hola, ¿cómo estás? Muchas veces necesitamos conectarnos con nosotros, con la vida. Qué difícil a veces, para algunas personas, el aprender a conectarse. Y sabes, yo también pasé por esos momentos de conexión con la vida, donde muchas veces buscaba la manera de meditar, la manera de concentrarme, de conectarme, de simplemente buscar respuestas, o simplemente encontrar un camino. Pero cuando te das cuenta de que la vida te ofrece señales, momentos, conexiones, ¿cuántas veces vas, cuántas veces has caminado por un bosque? ¿Has caminado por la playa? ¿Te has conectado con esa naturaleza viva que vive dentro de ti? Vivimos, sentimos, pero muchas veces no nos conectamos. Y a lo mejor el ajetreo vivir en el cual vivimos y sentimos, y muchas veces buscamos respuestas en las personas, o buscamos respuestas que queremos escuchar o queremos valorar, lo que nosotros sentimos y vivimos. ¿Cuántas veces te has preguntado? Quiero que esta persona me dé una respuesta en mi vida. Quiero que me sane eso que tengo dentro de mí, que me duele. Cuando te reconectas con un espacio, con un momento. Cuando escuchas el silencio, a veces encuentras muchas respuestas que que ni tú mismo te das cuenta. ¿Sabes? Cuando escuchas el sonido del agua, cuando aprendes a ver con los ojos, pero de una manera muy diferente. cuando estás en un paisaje y ves como una gaviota está recorriendo el cielo. Cuando ves la sonrisa de un niño que está jugando en la playa, haciendo castillos de arena, cuando te das un paseo por la playa y ves las pisadas que te quedan ahí. Qué rico, ¿no? El sentirlo, el vivirlo, el ser consciente. De que muchas veces la vida te trae esas pequeñas respuestas a muchos porqués. Me acuerdo de una amiga que tenía hace mucho tiempo y me decía de que en la depresión que había pasado para quitársela tuvo que hacer un viaje al mar a reconectarse con las olas. Decía que las olas eran como sus pensamientos. A veces el mar estaba tan bravo que muchas veces le costaba a callarlo. Pero otras veces por la noche cuando tomaba un café con unas amigas se daba cuenta se daba cuenta de que ese mar estaba en calma. El calma la calma esa palabra tan mágica pero tan especial que todos alguna vez hemos intentado buscar en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta de que existe. De que existe. Existe dentro de nosotros. ¿Cómo conectarnos con la vida? Con lo que nos ofrece la vida para nosotros. Simplemente cuando aprendes a respirar ¿Te acuerdas cuando un niño respiraba? ¿Cómo se conectaba cuando se iba a dormir? ¿Te has fijado alguna vez cómo respira un niño un bebé? Esa respiración es vida. La misma vida que puede ofrecer una madre cuando se conecta con ese bebé. es rico el poder descubrir que puedes conectarte con la vida pero desde muchas experiencias. Pero esas experiencias tienes que vivirlas. Tienes que sentirlas. Tienes que conectarte. pero muchas veces tenemos miedo de enfrentarnos a las situaciones que vivimos porque tenemos miedo a lo que dirán o lo que pasará. Pero sabes, a veces siendo tú mismo en un viaje hacia tu interior hacia reconocer el valor que tienes dentro de ti. El ser consciente de cada paso que das en la vida. Y las personas que se conectan contigo es un viaje pero un viaje desde el corazón desde lo más grande que eres y que puedes llegar a ser. El corazón de las personas se conecta pero se conecta de una manera muy especial. Pero antes de conectarte con las personas conéctate en esos espacios donde te conoces donde el silencio te da las respuestas donde el agua la naturaleza los paisajes lo que vivas. Es como en muchos pueblos en muchas ciudades existen personitas que trabajan trabajan en la tierra plantando semillas se conectan con ese mundo que es la naturaleza donde cuando arrancan una planta le piden a esa planta le piden perdón a esa planta por arrancar. es rico descubrir que esa planta eres tú esa planta donde con el tiempo germinará y descubrirás ese árbol lleno de flores de naranjos de naranjos de limones o quien sabe de cualquier fruta pero para plantar esa semilla tienes que estar conectado contigo con tu pasión con lo que realmente puedes dar y darte porque si no te das es muy difícil dar a los demás quiero que reflexiones que te tomes unos momentos para ti sea la hora que escuches en este audio o sea el momento en el cual te quede un momento para que se quede realmente grabado en ti toda la experiencia que eres dentro de ti a lo mejor ahora no lo entenderás pero quizás con el tiempo te darás cuenta de la experiencia que es el sentir el vibrar el reconocerte todo lo que tienes es como ese papá que le dice al niño experimenta esto experimenta lo otro quizás ese niño no comprenda lo que le está haciendo su papá pero con el tiempo entenderá todo ese cariño o esa forma de expresarse cuando sea más mayor quizás haya aprendido todo el camino o toda la experiencia que quiso transmitirle y no sólo su papá su mamá sus amigos tómatelo como un viaje hacia tu ser y también ¿por qué no? a tu corazón porque ahí es donde reside tu propia esencia la esencia de conectarte con lo que eres con lo que puedes transmitir a las personas y dejando atrás la mente porque la mente a veces es tan poderosa pero a la vez tan dura a veces que muchas veces aprendemos a juzgar y muchas veces tenemos que escuchar callar nos duele a veces cuando nos hablan mal pero tenemos que conectarnos con esas personas y una de las cosas que fui aprendiendo con la vida gracias a las personas que conozco es que cuando alguien te haga daño realmente pídele a Dios o al universo que le ilumine a esa persona porque a lo mejor esa persona ha pasado por experiencias muy dolorosas y así se siente se siente contigo así porque está con ese dolor por dentro déjate llevar por la vida y aprende a escuchar las respuestas que tiene para ti un abrazo para ti para ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video